Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, y pensando en familia, llega la voz de Marichu Seitun, esta psicóloga especialista en crianza, y vamos a tirar un tema que está en boga en los medios y en el mundo en general, que ya la hemos atacado desde varias aristas, que es, ¿qué rol tienen los celulares en la educación? Y si se usan o no los celulares en las escuelas, si deberían usarse o no. Hace poco en Capital Federal, en el Instituto de Capital, se determinó que los chicos de primaria y nivel inicial y jardín de infantes no podían llevar celulares a las escuelas, así que bueno, en el marco de este contexto es que conversamos con Marichu. ¿Cómo estás Marichu? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar conversando con vos. Temazo, como hay pocos. Yo me alegro un montón de que hayan hecho eso, porque en jardín y primaria no los pueden llevar, en secundaria los pueden llevar, pero no los pueden usar en el aula ni en el recreo. Y a mí me tenía muy preocupada, a ver, los teléfonos vinieron para quedarse, a veces se usan en el aula para trabajar, y me parece muy correcto que eso sea así, con permiso de los docentes, y los docentes también, pero los recreos o los almuerzos me parecía que eran dramáticos que los chicos estuvieran con su teléfono en la mano, porque dejan de tener interacción cara a cara, persona a persona, para conversar a través del WhatsApp, o para jugar cada uno con su jueguito y cada uno con su solitario, y me parece que es tremendo a la larga. No podemos dejar de interactuar tanto, y el colegio justamente es para aprender un montón de cosas, pero además para aprender a interactuar. Por eso esa medida me parece muy correcta, digamos. Algunos pueden estar de acuerdo y otros no. Y perdón, te agrego una cosa más, y es que a los docentes quiero creer que les piden lo mismo, que los docentes tampoco, tienen que estar en el recreo, mirando a los chicos, no mirando, contestando su mensaje de teléfono. También tienen que estar mirando. Está buenísimo esto que decís Marichu, y te cuento que fue un tema de conversación entre padres de un curso de uno de mis hijos. Entonces yo hablé con uno de mis chicos y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, pasa que como nos sacan los celulares en las clases, cuando volvés, cuando te lo vuelven a dar, te pones al día con los mensajes que no sé qué. Entonces, yo diciendo lo mismo que decís vos, ¿no? Bueno, pero tiene que interactuar, etcétera, etcétera. Entonces al final me pregunto, ¿y no será mejor? O sea, esta conversación Marichu que vamos a tener ahora es algo que yo no tengo claro todavía, no tengo posición tomada, porque voy como cambiando de opinión, y me da la sensación de que los adultos estamos como en este proceso de aprendizaje en el cual algo que parece muy bueno potencialmente después se vuelve nocivo potencialmente, y como que todo el mundo habla de regular los teléfonos, pero es muy difícil hacerlo en la práctica. Entonces es como que vamos construyendo sobre la marcha, las opiniones y las conclusiones, ¿no? Ahora, lo que es claro es que el celular genera adicción, eso está probado ya. Sí, especialmente algunas funciones como puede ser TikTok, el TikTok y más, y los jueguitos también. Bien. O sea que especialmente hay algunas aplicaciones que están orientadas a eso. Sí, que es lo que se busca, se busca que uno no pueda parar. A ver, pasa lo mismo con las series, lo hemos hablado, que vos, nada, la serie termina en un punto en que vos querés empezar el capítulo siguiente, entonces te quedás viendo hasta las 5 de la mañana porque no podés parar. Todo eso es a propósito, y en los teléfonos pasa igual, la idea es esa, que vos, y ahora que viene interesante, y ahora que viene interesante. Y eso sería mirar, pero para mí es dramático también que hable con el chico que tiene sentado al lado a través del WhatsApp en vez de conversar con él. Claro, claro. Que las invitaciones sean a través del teléfono. O sea, cuando vos y yo éramos chicas, llamabas a tu amiga y te bancabas que te digan no, no puedo, no, no quiero. Y bueno, era todo un ensayo de ser persona también, preguntarle al otro si quería venir a tu casa. Ya sé, lo que pasa es que no podemos retratarnos a que el mundo sea como era, por como decís vos, las tres reuniones a quedarse. Entonces diseñemos para adelante. Entonces en algún lugar tenemos que no usarlo. Claro, tal bien. Lo que pasa es que igual, si ponele que no lo usan en los recreos, porque ponele que la prohibición de las escuelas sea que no van a entrar con celular a los colegios, y cuando salen del colegio, ahí empiezan las invitaciones por WhatsApp, estamos en la misma, ¿no? Pero bueno, es cierto que ya van a haber desarrollado más tiempo en el cara a cara. Pero estuvieron en el recreo conversando. Se quedan todo el día en el colegio, al mediodía, conversando. Los docentes estuvieron mirándolos e interactuando con ellos, no mirando su teléfonito. O sea, hay intercambio de todos con todos, incluso de adultos con chicos, no solamente de chicos con chicos. Claro. Eso se había desvirtuado. Los docentes antes se ponían a leer un libro cuando tomaban una prueba, y ahora se ponen a mirar su teléfono. Y me parece un pésimo ejemplo también para los chicos. Claro, claro. O sea, hay como que son una especie como de reeducación, no solamente de los chicos, sino también de los adultos, que rodeamos a los chicos por el tema de los ejemplos, ¿no? Entonces... Es que primera es la nuestra. Primera es la nuestra. Sí, sí, seguro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es mucho más fácil hacer la prohibición para abajo, ¿no? Sí, pero la prohibición para abajo, cuando vos llevas años de ejemplo de hacer mal uso, no sirve. A ver, lo del colegio es el colegio. Yo también soy promotora de que los chicos en casa, cuando en la comida no usan el teléfono, que dejemos una hora más, no solamente el rato de comer, sino un rato antes y un rato después para hacer otras cosas, para conversar. O sea, no es solo el aula. Pero el aula era preocupante, porque realmente los chicos estaban cada cual metidos en su burbuja, alejados de los demás. Claro. Ahora, hay una parte de la educación, Marichu, que te la voy a traer. O sea, me voy a poner siempre a modo del diablo de lo que traigas para enriquecer la conversación. Pero hay una parte que me preocupa, que es que, tal cual dijiste vos, los celulares de Ñon para quedarse atraviesan nuestra vida en múltiples sentidos, desde una billetera virtual, nuestro medio de compra, nuestro medio de comunicación. Hay gente que tiene, el otro día leía un artículo que hablaba de las insulino dependientes, que tiene aplicación para la salud, que lo revisan con el celular. O sea, se ha complejizado la penetración del celular en un montón de aspectos de nuestra vida, ¿no? Cosa que antes no existía. Me preocupa, a mí lo que me preocupa de, lo más fácil sería decir, no lleven los celulares a los colegios. Pero a mí lo que me preocupa es que la escuela, que ya está desactualizada de por sí en su manera de enseñar, quede cada vez más desactualizada y sea como algo tan contracultural, que tan contracultural quede como obsoleto. No sé si me entendés. Una cosa es, conscientemente decir, eduquemos en las, en las, en las cosas que las cuales los chicos si no lo aprenden acá, no lo aprenden en ningún otro lado. Por ejemplo, como decías vos, interactuar con el otro. Y otra cosa es, como una especie de medida de desesperación, prohibir los celulares y no hacer nada al respecto. Entonces, como que la escuela queda todavía más alejada de la realidad. No sé si entiendes mi punto. Sí, entiendo. Yo igual creo que los colegios, a lo mejor no usan el teléfono pero si van a usar la computadora. Porque, claramente, para muchos temas y para muchas materias está buenísimo. Y de hecho, la inteligencia artificial también vino para quedarse. Vamos a tener que empezar a aprender a aplicarla en los colegios también. O sea, no es que haya, no es que está prohibido llevarlos. Creo que hay que tener criterio y esta prohibición, sobre todo de jardín y primaria, que además un niño pequeño no necesita un teléfono porque lo llevan y lo van a buscar. Entonces, ¿para qué quiere tener un teléfono celular? Solamente para hacerse adicto más chiquito. Y porque esto le conviene a los señores vendedores de teléfonos, pero a los chicos no les conviene. Les conviene mucho más jugar afuera, a la escondida, a la, no sé, a las cosas que juegan los chicos. A la rayuela, a la soga, va a saltar a la soga. Claro. Y además, se hacen muy adictos los chicos. Muy, muy, muy. Porque tiene un sistema de recompensa dopaminérgico que está recontraestudiado y que se sabe que contra el que hay que trabajar y que es equivalente al de la droga o equivalente al del cigarrillo. Entonces, sí, tenemos que enseñarles a usarlo, pero primero tenemos que aprender nosotros a usarlo también. Claro, claro. Ahora, cuando vos decís que lo lleven y que lo usen en cosas específicas y particulares, ¿qué ejemplos podrían ser en los cuales, o sea, que un docente diga, bueno, ahora saquen los celulares, te hagamos una tarea con esto? O sea, ¿cómo te imaginás esa interacción? Así como lo estás diciendo, o sea, vamos a usar, saquen, miren tal video en que quiero que hagamos su trabajo sobre tal tema, entren en YouTube, miren tal videíto que dura tres minutos o el docente podría mostrarlo en la pantalla, no tiene por qué cada chico mirarlo en su teléfono. El teléfono es indispensable cuando los chicos estaban en pandemia en sus casas, pero ahora ya no es tan indispensable. Para mí se reemplaza perfectamente con la computadora en el colegio el teléfono. Claro, pero por ejemplo, yo tenía un hijo mío que en vez de llevar la laptop que tiene para trabajar en la cosada del colegio llevaba el celular. Me decían a mamá lo hago desde el celular. Como que le resultaba más cómodo. Y yo, o sea, en el fondo es como que... Claro, pero el celular lo ves a 15 centímetros y te favorece la miopía. La laptop la ves a 40 centímetros y no te favorece la miopía. Y entonces, pensalo, si no tiene que llevar igual la laptop y no el celular. Claro, sí, no, tal cual. Ahora, a mí lo que me preocupa es como la... es el no... O sea, estamos hablando de una cosa es hablar de los celulares que son los dispositivos y otra cosa es hablar de la tecnología. Como vos deciste recién en la distinción. O sea, usamos la tecnología para educarlos en el buen sentido de la palabra y evitemos el uso de los celulares. Pero el problema está cuando la escuela no hace ese switch para mí y le sigue pidiendo a los chicos que aprendan cosas que el chico con un clic lo resuelve en su casa. Entonces, como que al no hacer esa actualización me parece como que es como que el chico le agarra como reacción a todo lo que sea escolar cuando no debería ser así. Los colegios tienen que hacer un cambio radical con el tema de la inteligencia artificial. Van a tener que aprender a enseñar de otra manera porque los chicos tal cual lo pueden hacer en un clic y no van a aprender a pensar. O sea, los colegios van a tener que encontrar la manera de que a pesar de que la inteligencia artificial les da a los chicos un montón de información, ellos tengan que asociar esa información individualmente. O sea, aprendan a pensar a pesar de que todo se les está dado. Sí, eso lo tienen que hacer, pero no tiene que ver con los celulares, tiene que ver con los avances de la tecnología que son impresionantes. O sea, si vos le piensas a un chico que haga el resumen de un libro, la inteligencia artificial te le hacen dos minutos de mil palabras de dos mil de lo que vos le pidas te lo hacen un minuto y medio el resumen. Entonces, vas a tener que pedirle otra cosa en un resumen de un libro. ¿Qué opinás vos? O sea, pedile a internet que te haga el resumen del libro y decime qué opinás vos sobre esto y sobre aquello para que el chico tenga que pensar y razonar que en realidad eso es lo que nos hace humanos. Porque es verdad que los datos son fabulosos. Una mamografía mirada con inteligencia artificial descubre mucho más cosas que una mamografía mirada con un cerebro humano. Bienvenido sea todo eso y en la mamografía y en mil otras cosas. Lo están pensando para depresión. Si la inteligencia artificial podría descubrir que una persona tiene posibilidades de deprimirse por la manera en que habla por el tono en el que lo hace es impresionante eso. Claro, claro. Entonces, no, no, todo eso es realmente fabuloso. El tema es que todo esto sean herramientas y no drogas. Si nosotros logramos que los chicos usen el teléfono o la computadora como una herramienta que les es útil y cuando la necesito la uso y cuando la necesito la dejo para mí ese es el camino eso es lo que tenemos que lograr. Claro, que sean herramientas que sean herramientas y no drogas adictivas cuando hemos hablado del juego yo te explicaba que uno de jugar se sacia de jugar no en la pantalla cuando vos estás jugando al croquet jugás un partido jugás dos partidos después y no te vas a hacer otra cosa ya está ya jugué al croquet y con la pantalla no te sacias nunca porque es lo que ellos pretenden que no te sacies y eso es lo que tenemos que aprender nosotros y enseñarles a los chicos para que no les pase o sea lo que hicieron con los colegios es una medida interesante e inteligente pero no alcanza claro ahí va es un poco la conclusión que estaba como intuyendo que queríamos llegar como que no es suficiente solamente eso pero eso a gran medida al principio ahora como haces para porque todo es un fin de equilibrio crear chicos para la autonomía en un mundo en el cual porque yo creo que lo más fácil es no permitir tener celular y eso es como me parece como fácil y como tengo como el juicio de que es como anacrónico entonces mi desafío está en poder educar con celular en un mundo real pero tratando de evitar esta adicción entonces ¿cuáles serían para vos los consejos para los padres que están en este camino? porque demonizar la tecnología es tan fácil que no quiero caer en ese lugar común en el cual todo es culpa del celular ¿se entiende lo que quiero decir? sí, sí, sí claro pero es culpa del celular porque los papás se lo dieron porque les quedaba cómodo a ellos o sea es culpa de los papás claro es culpa nuestra sí me quedé con lo de la diabetes está buenísimo que un chico que tiene diabetes tenga un teléfono lo miden minuto a minuto saben perfectamente en qué estado está y lo que necesita es lo mejor que le puede pasar pero bueno lo tiene que usar para medir su diabetes no para interactuar con sus amigos claro claro bueno está bien es como el aprendizaje del uso de las cosas que sí funcionan y que sí están buenas y no lo de las cosas adictivas ahora por ahí deberíamos como adultos también pensar en qué cosas más positivas pueden meter adentro del celular o es como un juego peligroso no, no tenés razón hay cosas interesantes o sea cuando vos te pones a investigar en el celular o en la computadora de repente te quedaste dos horas investigando un tema y te quedás copada y mirás por acá y mirás para allá y vas a otro lado y te enterás de tal otra cosa y eso es fabuloso porque en un minuto tenés un montón de interacción y creo que eso es lo que tenemos que aprender a usar pero pero es algo que te hace crecer que es constructivo y que cuando dejas dejas porque te cansaste no quedás colgado colgado desesperado porque si no o sea vos lo ves al chico cuando deja la Playstation está hecho un loco porque le sacaste está en cuadro de abstinencia de droga de su droga de la dopamina que le generó el jueguito pero eso es lo que tenemos que nosotros entender y no permitir que ocurra dejarlos usarlo y bueno que aprendan a dejar cuando tienen que dejar claro eso tener esa batalla ¿no? claro pero la tenemos que librar esa batalla y yo te vuelvo a decir la prohibición en los chicos de jardín y de primaria me parece razonable porque porque no hay que hacer un teléfono cuesta un montón de plata lo van a perder se les va a caer se lo van a robar y el colegio después van a ser responsables del colegio de que a mi nene le robaron el teléfono entonces es mejor que ni siquiera lo lleven claro que ni siquiera lo lleven tal cual tal cual y te parece me ha dicho que el mundo está yendo hacia un buen camino en este nivel porque viste que la Argentina viene como con delay de lo que va sucediendo ¿no? hicimos una nota en citas que tuvo un montón de repercusión de unos padres en Inglaterra que sumaron o sea argentinos que sumaron un movimiento de Inglaterra de padres que dijeron no le hemos celular a los chicos hasta secundaria que parece como uno dice manos libres manos libres org si para mí se exceden me parece que es mucho estoy totalmente de acuerdo en muchas de las cosas que dicen pero me parece que dárselo a los 12 con un teléfono porque además no es solamente cuando se lo doy sino que durante dos o tres años le tengo que enseñar a usarlo y tengo que estar cerca y tengo que ver de quien se hace amigo y tengo que ver como contesta y como habla y de en qué página se mete y eso no lo puedo pensar hacer a los 14 para mí lo tengo que pensar hacer a los 12 que todavía nada todavía lo tengo más cerquita mío a los 14 ya tendría que ir soltándolo al teléfono por eso yo soy más amiga de dárselo a los 12 regulado pero es verdad que las redes son tremendas y que bueno de 12 13 14 ojalá no tuvieran redes y si las tienen también ir diciendo esto sí aquello no te explico porque esto no esto no es así o sea lo que le pidas pueden mirar pornografía por ejemplo cuando quieran y donde quieran a las 10 de la noche en el cuarto y es adictiva también cada vez necesitas cosas más fuertes para poder excitarte o sea no es tan sencillo y le estás dando son monos con navaja por eso creo que hay que darse los más chicos y ir acompañando dos o tres años hasta que ellos entiendan bien el uso pero primero tenemos que intentarlo nosotros claro tal cual tal cual Marillo y sos partidaria de esas aplicaciones de padres que están dentro del teléfono que supuestamente como que cuidan te monitorean el uso y te dicen por donde van etcétera a mí me parece que está bueno acotar la cantidad de tiempo que usan o sea podés hacer un montón de cosas con esos programas monitorear donde está me parece casi te diría delirante porque más el chico deja el teléfono en la casa del amigo y se va al boliche lo más tranquilo y el papá convencido que está durmiendo en la casa del amigo o sea ni siquiera es cierto uno cree que lo está vigilando pero no lo estás vigilando y la verdad es que todos crecimos sin eso y nos arreglamos y le pedíamos al ay estoy perdida me ayudas le pedíamos a alguien y nos ayudaba y no era el fin del mundo tampoco podemos estar es una especie de control que al final a los chicos les quita confianza en sí mismos también claro tal cual o sea sí te entiendo lo que decís porque es como algo tan complejo que en el fondo es como el ABC de vuelta de volver a la confianza a la palabra al dar de frente a ver cuando yo no lo controlo igual quizás a las 10 de la mañana llame a la mamá del amigo para decir che cómo te fue anoche con los chicos así con mi mejor cara de ingenua para ver si efectivamente hicieron lo que dijeron que iban a hacer y si no lo hicieron le iba a costar caro a mi hijo o sea tampoco ciegos pero bueno como hacían los padres antes no tenían teléfono para fiscalizar cada movimiento de su hijo bueno Marichu la verdad que no resolvemos nada hablando pero qué bien que nos hace hablar de estos temas es que sí lo tenemos que pensar entre todos y tenemos que ir despacito armando acuerdos entre los padres y cuanto más chicos los chicos mejor para esos acuerdos también de esto sí a qué jueguitos van a jugar en qué horarios todo eso está buenísimo tal cual está buenísimo bueno Marichu muchísimas gracias por esta nota en citas quedamos pensando y bueno seguimos en esta conversación que en algún momento vamos a llegar a estar convencidos de que estamos haciendo está bien tal cual seguimos investigando muchísimas gracias Marichu por esta nota un beso gracias por llamarme adiós bueno y así pasaba Marichu Zeytun siempre debatiendo siempre interesante lo que trae la verdad que es para pensar y no bajar los brazos en esto que es tan importante que es la educación de nuestros hijos citas conversaciones para crecer gracias a ti así ¡Gracias!